Que creí, déjame, 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 dame, déjame, 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 déjame. Dejame dar cuenta que no está bien, o sea, que eso no es amor, que eso no es una relación real. Cada caso es diferente, cada historia es diferente y creo que nadie tenemos el derecho de juzgarla. Y bueno, esta chica simplemente no madura. Que las mujeres tengan como ese apoyo entre mujeres y no haya este, este ataque mediático. El super popular tema que lanzó la semana pasada Shakira junto al DJ argentino Vizarab ha sido todo un éxito y por supuesto ya tiene su propia coreografía super en tendencia. Quien no dudó en sumarse a este trend fue la actriz mexicana Claudia Martín y como era de esperarse, sus videos fueron inundados de comentarios de sus seguidores, quienes insinuaron que la guapa oaxaqueña le estaba enviando una indirecta muy directa a Maite Perroni, esposa de su ex Andrés Tobar. Ese conocimiento publicó que la actriz de la telenovela Los Ricos También Lloran que protagonizó en 2021, una escandalosa ruptura con Andrés que esta terminó en divorcio. Al poco tiempo el productor de televisión anunció que de la nada estaba en pareja con la ex RBD Maite Perroni y tan solo un año después, en octubre de 2022, los tortolitos sellaron su amor con una fastuosa boda. Como si esto no fuera suficiente, a principios del 2023 los recién casados confirmaron lo que ya se venía rumorando, ellos están esperando a su primer hijo. Ahora se dice que Claudia le dedicó la contundente canción de Shakira, que habla de empoderamiento femenino tras la infidelidad de una pareja. La preciosa mexicana de 33 años de edad se sumó al trend popular e hizo lip sync del nuevo tema que lanzó La Barranquillera en colaboración con Visa Rap. Como epígrafe del video, publicado en su cuenta de TikTok, escribió una poderosa frase de la canción, que podría representar lo que sintió cuando se separó de Andrés Tobar, en medio de un sinfín de rumores de infidelidad. Hoy en día la mayoría de los temas más populares se lanzan junto a sus pegadizas coreografías, para que los usuarios de TikTok las conviertan en challenge muy populares. Y este también fue el caso de la Visa Rap Music Sessions Vol. 53, protagonizada por Shakira. La actriz de telenovelas no quiso perder la oportunidad de bailar al ritmo de esta pegajosa canción, y desató una ola de comentarios entre sus seguidores. Si bien Claudia Martin no hizo mención alguna si este tema era una indirecta para su expareja y su actual esposa, sus seguidores sí lo hicieron. En estos comentarios ellos escribieron, Como cereza del pastel, hubo quien etiquetó a la ex-RBD en los comentarios, mientras halagaban a Martin. La cosa se puso tan o más picante que la mismísima letra de la canción de Shakira. La voz más esperada tras el anuncio del embarazo de Tobar y Perroni, era la del ex del productor de televisión. Y así fue, como las cámaras del programa mexicano Hoy. Hablaron con la también actriz y le preguntaron directamente sobre el tema. Sobre esto ella dijo, Creo que siempre la llegada de un bebé va a ser una bendición, y también en este caso, es lo único que yo voy a comentar. Recientemente, Martin dejó un tierno post, repleto de fotos juntos con motivo de su primer aniversario, junto a su nueva pareja Hugo Catalán. La protagonista de telenovela se encuentra súper enamorado del actor de 40 años, y de hecho confesó al mismo programa de espectáculos, que hoy su foco está puesto en llenarse de cosas lindas y de gente positiva, y parece que eso mismo está haciendo junto a Hugo Catalán. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.